No está bien que digas eso, yo no te quise robar a ningún novio Pues esas fotos lo demuestran, las hice para que lo descubrieras a él Pues te descubrí a ti, mira que bien a ti Rosita, ese hombre no es para ti Y para ti sí No, tampoco Piensa nada más una cosa, ¿tú crees que si yo quisiera con él me hubiera tomado unas fotos y después te las hubiera enseñado? Sí, y yo sé lo que pasó, te tomaste las fotos para que me dejara y te quedara el camino libre Fue eso Rosita, por favor No, por favor, tú Margarita, no te metas en mi vida, no te metas con mi novio y si es posible no me vuelvas a dirigir la palabra ¿Me mandó a llamar? Sí, la mandé a llamar ¿Pasa algo? Sí, pasa algo y es muy grave Lucrecia ¿Qué pasa? La persona que robó la virgen quedó al descubierto Claro, la niñera ladrona No, no fue ella Fue usted, Lucrecia Usted se robó la virgen ¿Usted de veras piensa que yo? Oh, Dios mío No puedo creer lo que estoy escuchando No puedo ser tan humillada ¿Quién escribió esto? No sé, me lo dejaron en el buzón a mi nombre Y usted me humilla por un anónimo que no es tan anónimo ¿Cómo que no es tan anónimo? Por favor, Francisco Soy la madre de mi Corina La abuela de sus hijas ¿De verdad piensa que yo? ¿Puede robarle algo a usted? Ya sé lo que está pasando Explíquemelo Usted me acusa Y acusaría a quien fuera con tal de que esa mujer regrese a la casa Sí, esa mujer le comió el alma Ya no es Más el Francisco de mi Corina Ya no más ¡Pedro! ¡Termina con ese martillo que me duele la cabeza ya! ¡Pedro! ¿Qué pasa? ¿Aquí estoy? ¿Dónde está el dinero de la caja? El dinero de la caja Lo tomé prestado ¿Y a quién le pediste prestado el dinero? Bueno, yo... ¡Termina con ese martillo! ¡Te lo parto en la cabeza ya! Dime ¿A quién le pediste prestado el dinero? Porque yo manejo el dinero de este lugar y a mí no me pediste nada Gregorio Yo voy a reponer ese dinero ¿Ya? ¿Me lo vas a reponer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Sabes lo que eres? Eres un ladrón No eres solo un viejo borracho Sino también eres un ladrón No, 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 no soy ningún ladrón ¡Claro que sí que lo eres! ¡Quiero mi dinero! ¡Borracho! ¡No sé de dónde lo vas a sacar! ¡Pero quiero mi dinero! ¡Devuélvemelo! Hace tiempo que quiero pegarle a un viejo borracho Y creo que me voy a dar el gusto Y tú me dijiste que si alguna vez tenía algún problema con alguna chava que se hiciera la dura Me ibas a dar algo para ablandarla ¿Y tú por qué vienes y me hablas de estos temas aquí sin fijarte antes si está Olga? ¿Por qué está trabajando? ¿Y tú cómo sabes que está trabajando? Por la hora que es Ah, no, ok, ok Bueno, antes fíjate, pregunta si está Olga, ¿entiendes? Ok, tío, ok ¡No me digas tío! Pero si eres el hermano de mi mamá, eres mi tío Sí Ok, llámame Lucho Bueno, bueno Lucho ¿Me vas a ayudar Lucho? Quítate, quítate, quítate ¿Tú puedes abrirlo? Ah no, está al revés Ahí está Le pones una pastillita de estas en su refresco Sí Y pasarás una noche inolvidable Pero no la va a dormir esto, ¿no? No, la va a poner bien mansita Ponla, ponla en su refresco Y vas a ver que pasarás una noche inolvidable Eres mi ídolo, Lucho Luis Llámame Luis Ah, Luis ¿Qué pasó, Daniela? ¿No te vas a unir al festejo? Yo no quiero festejar Daniela Veme a los ojos Te mueres de ganas de festejar con ellos Te mueres de ganas de estar en esta casita del árbol Y te mueres de ganas de hacer cosas que tú no haces ¿Por qué? Porque yo no juego con esos tontos Ven Dame un abrazo y dime que me quieres No Bueno, entonces yo te voy a dar un abrazo Y te lo voy a decir Te quiero ¡No te quiero! ¡No te quiero y no te quiero! ¿Qué pasa? No lo quiere ¿Qué es que es surdo, tuño? De rato nos vemos Vicente, ¿tienes un minutito? Pero es que... Ella mía, ¿por qué quiere hablar con Margarita? No más tantito, es que hay algo que no me cuadra Bueno, a ver, dale ¿Qué es lo que no te cuadra? Mira, mis listas Son los mismos invitados a las dos bodas Bueno, pues sí Seguramente Mira Es la misma porque Pues un hombre que se casa Quiere que estén sus familiares y amigos en su boda ¡Exactamente! ¡Eso es lo que quiero! Pero tú te vas a casar dos veces, Juan No vas a poder Tener a tus familiares y amigos en la misma boda ¡Claro que sí! ¡Micha y micha! Unos en una y unos en otra Y luego se rolan ¡No, no! Espérate un momentito, no ¿No te das cuenta del peligro? ¡Claro que sí! ¡Claro que me doy cuenta! ¿Por qué crees que Que me he tardado tanto en decidirme por casarme? Si el matrimonio No es peligroso Es re que contra peligrosísimo Sí, pero A lo que me refiero es que Los invitados pueden ser peligrosísimos, Juan Mira Mientras menos gente se entere que te vas a casar Dos veces Sí Mucho mejor ¿Sí? Y no se entere que Que te vas a casar con tus dos esposas Así es, no se van a enterar Cayo Ahora sí me dejó sin habla, ¿eh? En los cinco años que llego de conocerlo Es lo más inteligente que le he escuchado Pero si yo te conozco hace dos Y antes de conocerme Dijo algo inteligente Te dije que no me tengas miedo No te voy a pegar Vamos a ser socios No te gusta el dinero Eres muy débil Das la mano como una señorita ¿Cómo está eso De ser socios? Eres un hombre con suerte ¿Cómo te llamas? Luis Lucho Me dice Lucho Ok, Lucho Le decía Eres un hombre con suerte Casi me mata a golpes Y me dice que tengo suerte Eso fue un error Entonces ¿Va a pedirme disculpas? Un error tuyo No debiste chantajearme Hablemos del negocio Con esas fotos que me enviaste Podemos hacer mucho dinero Pero tienes que hacer Todo lo que yo te diga ¿De acuerdo? ¿Pero por qué le dijo eso? ¿Estás seguro, Vicente? Me dolió mucho Cuando la escuché Le dijo borracho y ladrón ¿Hasta cuándo lo va a seguir tratando mal? Encima lo acusa de ladrón Yo sé lo que se siente Que te acusen injustamente Es que Don Peo le dijo Que sí había tomado El dinero de la caja Bueno, pero si lo tomó Es porque tal vez lo necesitaba No lo robó También le dijo que Que si no regresaba El dinero de la caja Le iba a pegar Perdóname, mamá No lo robó